hola gente bienvenidos al canal de miqlc y estamos en el sexto capítulo de firewatch esta es la misma conversación que tuvimos en el final de la última del último capítulo del 5 y dice lo mismo básicamente por lo que estoy viendo en todas las conversaciones tengo que saberme como la flora no que hay ahora es que bonitas las flores y 4 4 y 4 por qué está actuando así es maravilloso me gusta que me digas es un árbol fantástico y es un área llamada tienes que tomar un mediodía para buscar ese árbol no entendido que árbol se supone que debo interno un segundo de la izquierda de un lugar llamado a ese árbol y tendrás una mañana maravilloso ah como 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 ya ha examinado el póster ahora que tengo que hacer ha dicho que tengo que buscar un árbol de estos El segundo, este de aquí El superárbol este que hemos visto allí En... En el quinto capítulo Vámonos El fuego aquel sigue El humo está más por aquí, no, ahora mismo Decía que venía más hacia el sur Que estaba viniendo el fuego más hacia el sur Uff Tiene pinta esto de que va a quemarse en breves Así que Vale, ¿y ahora qué? Examín, flora Pero si ya lo he examinado No jodas, tío Pero si ya lo he examinado, boludo No me rompan las pelotas El fuego de junio A ver ¿Qué ponía por allí? A ver este árbol Vale, tengo que ir hasta allí De junfa y sales Lo primero que ves es el fuego Ahí avanzando Y aquí Inflamable Significa inflamable ¿En qué mundo vivimos? Gran doblaje El doctor Nick Rivieras En Sudamérica Lo harán como español ¿No? Es el mundo al revés allí A ver, tengo que ir hasta Cotton Creek Este árbol que vimos abajo Justo, ¿os acordáis? Pues yo no No sé, sí me acuerdo Vamos a él Pero no me acuerdo Camilo Como siempre Yo unes y like No quería yo unes y like Tiene que ser para allá Entonces Demasiado humo En mis pulmones A ver, yo no estaría Mierda Para tu boca Estoy yendo al lado contrario Yo no estaría nada seguro Sabiendo que Alguien me golpeó en la cabeza Así Por las buenas Es decir No sé Poneros en la piel De un hombre Que Bueno, sois contratados Por una empresa Llamemos la X Y tienes que vigilar Pues Un bosque ¿Vale? Hasta ahí todo correcto Pero Buen día Te meten un palazo En la cabeza Porque sí Porque les apetece Y No sé Yo no estaría Tan Tranquilo Sinceramente Estaría pues Jodido Estaría en la caseta Ahí con las persianas Bajadas En un rincón Y llorando No sé Como este tío Puede soportarlo A ver Sé que era muy dado A la bebida Porque al principio Él lo dice Que salía con sus amigos Y demás Pero no sé Qué Ah El rollo de papel Mi querido Archienemigo Volveremos a por ti Y tú Te quejas ahí Así que eso Yo no estaría Pues Como está el hombre Este tan feliz De la vida Pero bueno Cada uno Es como Disculpad Me picaba la uña Cosas de De grabar El árbol Está por allí Creo Sexto capítulo Ya Y hablando con el hombre Este Me dijo que duraba Entre cuatro y seis horas Debemos estar a puntito De acabar Ahí está el árbol Mi cottonwood Es súper grande Ahí Cuidado Un mal rollo Vale Ya estoy en la zona ¿Y ahora qué? ¿En qué zona? En mi cabezona A ver Uop ¿Qué pinta Unos esquís aquí, tío? Yo no entiendo Una mierda Vale Pues vamos a investigar Un poquito por aquí ¿No? A ver qué pasa Y que no pasa Pasamos por el lago Sí Pasamos por el lago Se llama cottonwood Porque sueltan Algodón Efectivamente Claro Si no se llamarían Pues yo que sé De otra forma Me parece correcto Esta flor No Es un hierbajo Oh Qué bonito Preciosa zona Para un supuesto asesinato ¿Qué habrá pasado Con las chicas Esas Que perdimos De vista En el lago No hemos vuelto A saber nada De ellas Desde que Parece que viene el fuego Eh, suplice Suplice Venga Cottonwood Aquí estoy En Cottonwood Creek ¿Ves? La caja está Dime el código Es 5, 6, 7, 8 Joder ¿Estás mentira? Estaba en un rush ¿Qué hay que cambiar el código? Me de 1, 6, 4 Pues 5, 6, 7, 8 Obviamente Vale Copy information Vamos a actualizar La Oh Ese mapa está Un poco No New radio Vale Hemos cogido una nueva radio Para que no La tengo Vale Una radio Que no se puede tratear ¿No? ¿La gente nos estaba oyendo? No lo sé Estaban como pinchadas Nuestras radios Sí Por eso te dejaron ahí ¿Cómo es posible? No sé Henry ¿Qué quieres decir? No sé Tengo miedo Está todo esto en mi cabeza Es esto real El espionaje Todo lo que está sucediendo ¿Qué? ¿De verdad? Quizás estoy perdiendo La cabeza ¿Qué? Es como Julia Quizás me esté sucediendo a mí Y imaginándome Quizás hay alguien Algo en el agua Delilah Tú no eres real Henry 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 piensa en ella Está como dudando Henry Henry, querido Soy real Y esto está sucediendo Es tan real Como que el cielo es azul Toma un segundo Y llama Luego Estar en otro lado Vale ¿Por qué se escuchan Ruidos raros? Bien Estoy bien Me mantengo en tu cabeza Pues cuerda ¿No? Hit up O mantenerla alta A ver ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que ir al Middlewood De aquí A Wapiti Station Que antes se llamaba Wapiti Middlewood Por aquí no voy a poder subir Intuyo No puedo No puedo subir Ni a mall Pues nada Pues seguimos Bien Vamos a volver El árbol Porque hay un esquí No lo entiendo Es todo como tan surrealista Un sitio tan caluroso Que haya un esquí ahora mismo Y motor de nieve Y todo eso No lo sé Yo empiezo a A sospechar que Este tipo Tiene algún tipo De problema mental Serio Sin duda O sea Yo creo que El juego va sobre También puede que Esté perdiendo la cabeza Como Julia Como su esposa No sé yo ¿Por qué se escuchan ruidos? Vito Corleone Me cago en Tío Tío Malditos ruidos Las montañas del fondo Deberé ir por aquí En revés Vale Las motos de nieve están aquí No Un poquito más para atrás Vale Me he pasado No pienso investigar ¿Qué es ese sonido? La verdad No me interesa Quiero ir por aquí Son y salvo No pienso Mirar atrás Bueno, sí No estoy haciendo 2.0 Porque no es un juego de miedo ¿Vale? Ya lo dije una vez Y lo vuelvo a decir Ahora Y al no ser un juego de miedo Pues Como que No pasa nada Que no me veáis la cara Porque simplemente Tengo los mismos rasgos Que Chuck Norris Todos los días de la semana Así que Chuck Norris Qué gran personaje ¿No? Este tipo He estado pensando En algo Que no es bueno ¿Y qué? ¿Qué es? ¿Qué es? He aprobado un reporte Que dijo Que no hay nadie De nosotros Habíamos hablado O vi a esas Las chicas Las que Estaban Unas semanas Hace ¿Cómo que? Algo de las chicas Que no hemos visto Antes Si dije No dijeras nada Esta vez Has de acuerdo conmigo Lo sé Lo hice Y ahora Alguien Probablemente Ha transcribido Nuestra conversación Llega es mentira Esas chicas Siguen Perdidas Yep Joder Joder Hola, hola Hola ¿Necesitamos llegar al fondo de esto? ¿Battom of this? Necesitamos llegar al fondo de la cuestión Puede ser Puede que signifique esa frase No lo sé Hay frases que las saco por Por deducción Básicamente Esa torre veo que va a durar menos Que por si está acercando el fuego por allí Vale A ver Lo he pasado Siempre me confundo Como esto es tan parecido Por allí Pinto, pinto, corgorito Por aquí No Sí, 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 sí Es este camino Ea, 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 ea A ver Vamos a ver que nos encontramos en En Uf Cuanta niebla O Cosas de estas A ver Pfff Queda un largo camino aún Madre mía, tía Siguen borrectos Demasiado humo Tengo una linterna Todavía Con hacer la cámara, ¿no? He oído algo ¿Qué es? No sé Ha sonado terrible O sea, como un sonido terrible O sea Hay que no se lo que se Sonar por allí Meh Meh Será un ratoncito Inofensivo Y ahora es cuando lo escucho Por segunda vez Pues no O sí ¿Quién sabe? ¿Por qué tengo la brújula? Ahora A ver Estoy viendo Yendo Bien Tengo que ir al Yo En ese like Vale, sí Estoy yendo bien A cerrar Vamos Voy a tomar Un traguito De Ay, qué rico No se rompe la cuerda, ¿no? No Tiene pinta de aguantar ¿Por qué se pone el compás? Bien Eh Creo que era por allí Creo Bien Me voy aprendiendo el mapa Eso me gusta Bonito sol El tipo de la linterna Me parece Me sigue pareciendo Sospechoso Seguro que tiene algo que ver Oh, no me gusta pasar por aquí Pero bueno Que no haga un script de sonido Por favor Que no No, vale Uf Se ve las olas Pero no hay olas Es todo tan Hiper Realista Aquí es donde me pegaba El palazo Que estaría ahí Escondido Detrás de la piedra Aquí afuera Y me dejó Medio Tonto Podría haber ido Bueno, da igual Puedo ir por aquí también Bien Bien Por aquí Mal Porque me lo he saltado En serio Ah, por ahí Vale Mola mucho La oclusión ambiental Que hay La oclusión ambiental Son los rayitos de sol A través de las hojas Y demás Tito el rollo ese A ver Tengo que bajar Sí, ¿no? Yo creo que sí ¿Veis? Este juego está mejor Bueno Es que no lo llega a publicar Voy a hacer una foto A esto Me apetece La verdad No sé Aunque no sea nada Pero me mola Esas fotos Luego no sé Qué pasará Con las fotos O con la cámara O a lo mejor No debería estar gastándola Porque la voy a usar luego Quién sabe Pero bueno Pues eso Vale Ya hemos Ya hemos llegado A la verja Venga Ahora Bueno He roto la puerta Fixa Es arreglar No sé por qué Ha dicho eso Investiga Wapity Meadow Oh Cuidado Radiactivo Man A ver Vamos a reportar Primero esto A ver No Joder Examín Si estás Intentando Llegar al doctor Simon Si estás Intentando Llegar al doctor Simon Él está en este sitio Desde 15 de agosto Al 15 de octubre La universidad Está bajo la responsabilidad Del doctor Johnson El gobierno El equipo del gobierno Está debajo La revisión De Kate Ferdinand O Kat Ferdinand Recordad O recuerden Esta es un área Controlada Y cualquier problema Malfuncionamiento O violación Debe ser reportada Inmediatamente Vale No puedo decirle nada Con la radio No tengo la radio Se pone tenso la cosa Las chicas estarán por aquí No puedo sacar la radio Con la R ahora Oh 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 Ah vale Es que joder Con el shift Tío Pero seré tonto Me siento seguro No me gustan Estas estrecheces Yo creo que Delaylat Sabe algo Y no lo quiere decir Estoy en el sitio Y no puedo No veo a nadie alrededor Que suerte para nosotros Si Suerte para nosotros Hay equipamiento De un wifi Torres de 20 pies de alto Probablemente Han estado escuchando Se que Están bajo En la montaña Es imposible Que las pudiéramos ver Porque están En la parte más baja De la montaña O algo así Que narices What is going on Que pasa ahí What's going on Vale No hay ninguna lata Que recoger Mi prioridad Son las latas Ay Pum 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 Cuando salga En español Como lo voy a disfrutar Porque ya sabré La historia Que seguramente Haga un Un solo Un solo capítulo O dos Como mucho Parece una estación De meteorología Sinceramente Hay todo tipo De mierdas Aquí y afuera Como que Cosas con piernas De metal Es alta tecnología O algo así Estas Estas cosas Parecen Parecen Mercadas No se compra Las tiendas De hardware Hostia Que mierda Será esto Y va Va para abajo ¿Eh? Estoy en la tienda Principal Es definitivamente Algún tipo De Tienda De monitorización ¿Qué hostias Es esto? Ya me he cagado Sigue el sonido Del vivo Esta cosa Está aprendiendo Lo puedo escuchar Que Necesito salir Aquí afuera En este sitio Duermen tres Están sus cosas Aquí Hay todo tipo De cosas Aquí afuera ¿Un barómetro? ¿Esto es para Los terremotos? ¿Quiero coger esto? ¿Por qué Sigue pitando? ¿Está como marcado El terreno ¿No? ¿Contra más alto Sea el VIP? Tengo un mapa aquí Que confirma Que nos están siguiendo Gente en movimiento Tiene todos los sitios Marcados Aquí ¿Estás positivo De ti? No estoy seguro Pero creo que Lo que Entonces Hay un log Aquí Que trae El movimiento De cuatro Subjetos O sea Siguen los movimientos De cuatro objetos Tú y yo Sí Definitivamente yo Y supongo que tú también ¿Qué hay sobre los otros dos? ¿Las chicas Desaparecidas? ¿Puede que Están todavía Y estas personas Están siguiendo ¿Las? ¿Puede que Es posible Pero ¿Por qué No has visto ¿Las? No, no 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 Un medidor de depresión, ¿para qué? ¿Para hacerlo por diversión? No sé qué tengo que hacer con esto Es decir, esta cosa parece que se salió de la estación espacial No creo que le gusta a la NASA Joder, qué cosa más rara, tío Está sonando a esto ¿Un dispositivo de rastreo? Sujetos, Henry y Delilah 43 años, Delilah Nunca casada A ver qué le digo por encima Guilt, Raiden... ¡Eh, eh, eh! ¿Me estás...? ¿Qué me estás contando? Hay una fórmula de reportes aquí ¿Qué dicen? Son asesiones... sobre los dos de nosotros Susceptibles a la manipulación nueve ¿Como qué? Las cosas que no te dije... Esto es... ¿Qué es eso de Julia? Yo no te lo he dicho a nadie Parece que me están seguiendo alrededor Henry, ¿me escuchas? Henry, ¿me escuchas? Dice que tú y tu chico seguís todavía ¿Qué? Sí... Ok ¡Están! ¿Cómo incluso saben quién es? ¿Cómo diablos es esto? Estoy tan enferma de dejar a estas personas hacer esto a nosotros Si debemos simplemente... ¡Biense a apagar el lugar! ¿Qué? 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 Estas malas pasas... y a estos asesinos... ...sendrán el resto del summer... ...picking las piezas? Tenemos que terminar nuestros contrato... ¡Heh! ¡Hm! ¡Pero le llamaremos el fuego! Sí, ok No te sientes demasiado emocionado por eso No, no No entiendo... ¿Estamos atrapados por el fuego? Quizás no sea la mejor idea No, definitivamente no es la mejor idea Bueno, no sé lo que es Voy a volver Y mañana decidiremos Qué tenemos que hacer Vale Llevamos 26 minutos de capítulo Yo creo que va a pasar algo cuando volvamos Si pasa algo, cortaremos por aquí Porque puede que sea el final ya de Todo esto Y no me gustaría Qué curioso el juego, ¿no? Firewatch se ama y no te esperas que sea así Es súper Liante O sea, que están como explorando Yo tenía marcada la casilla De sujetos susceptibles De 1 al 10 tenía 9 Tan susceptibles Enry Puede que hayan estado jugando con él Puede que Delilah sea parte del programa Perdón Puede que el objetivo fuera que llegáramos hasta aquí De alguna forma O sea, que teníamos que encontrar esto Por nuestra propia cuenta Vale Ya no podemos volver aquí Perfecto ¿Sí? Creo que hay humo viniendo de Jonesy Es sospechosamente cerca de ti ¿Lo ves? Jesús Ok, sí, lo veo Sí, lo veo Está ahí Él no ha sido No he sido yo Quería quemar el campamento Y le ha dicho que no Al final Llama y di que hay otro fuego ¿Y cómo voy a decir que se ha empezado? Sí ¿Otro fuego allí? Buah Sí Sí Nos da la mierda de aquí Lo voy Está muy tenso el juego Está, está, está Me gusta, me gusta Día 77 El mismo día Estamos ¿Quién está escuchándonos? Lo pone ahí Supongo que ella lo le da Espérate Vale Vamos a dejar el capítulo por aquí Chicos Me gusta mucho la verdad Jugar Esta parte Son 30 minutos los que llevamos No sé Si va a ser el final El siguiente capítulo Así que vamos a dejarlo por aquí Y la siguiente parte Será la Séptima parte Vale Chicos Chicas Gente en general Un saludo Y hasta la próxima Espero que os esté gustado mucho el vídeo Y si os gusta Ya sabéis Like, favoritos Comentad O lo que sea Un saludo Y hasta la próxima